¿Imagina tener una climatización eficiente, cómoda y respetuosa con el planeta? Pues esto es posible gracias a la aerotermia. Ahora ya no hay pretextos, es el momento de instalarla, ¿sí o sí? Te cuento por qué. Si te decides a instalarla con nosotros, obtendrás múltiples beneficios. Primero, podrás beneficiarte del Plan Renoff. ¿Qué es el Plan Renoff? Pues un descuento que te ofrecemos de 1,000 euros por cambiar tu antigua caldera por una moderna aerotermia. También, lo podrás financiar en 36 meses sin intereses. Así de fácil. Pero eso no es todo, porque queremos facilitarte aún más las cosas. Por eso nos encargamos de gestionarte los CAEs. ¿No sabes lo que son? Tranquilo, te lo cuento. Es el Certificado de Ahorro Energético Sostenible que está creado para incentivar la eficiencia energética en las viviendas. Para que me entiendas mejor. Si tu vivienda está ubicada en la zona C, te reembolsaremos hasta 1,500 euros. Y si está ubicada en la zona D, hasta 2,000 euros. Nos encargamos de gestionarte este certificado de manera gratuita. Y te gestionamos el previo y el posterior a la instalación. ¿Y sabes qué significa eso? Que podrás deducirte hasta un 60% en tu declaración del IRPF. ¿Cómo te quedas? Slipando, ¿verdad? No solo podrás tener una climatización eficiente, sino también que vas a ahorrar dinero y a contribuir al cuidado del planeta. ¿A qué esperas para llamarnos? Esta es tu oportunidad. No la dejes escapar. Contacta con nosotros y descubre cómo puedes obtener todos estos beneficios. Gracias. ¡Gracias!